Si yo fuera maripada con mi fama moriría a lo bonzo Te dio mi responso, me llevas en tu bolso Para llenar tu ámfora, fumándola, Jesús dirá ¿Cuánto tiempo quedará para que puedas tu volante? Con verdaderos rapos en chavalaccio, verde Que tú entiendas la que a tu mala gente Saca los papeles que te tiró en la frente Haga con todos los mandos, la piel a la niña de agarrarte fumándola Ahora pasaba de bueno la única norma Chopas, transformas, rap que te trastornas Plásticos, hijos, se estáis pegando filo Smerga, chicota, espada, mente floja Cuando explota, el tubado aflota Y con tu sangre solo tu nodo fucking llora como una loca Fuerte, cuarenta, cinco, largo Consay, como la mejor nota Arrota, antes que sueñe la otra Salud Pacho de la copa, ché dozo Te derrota, te derrota, te derrota Si Un más poder que lo fue fantástico Es tu modo mástico No es una gente, es tu muerte como inolio gástrico No vienes por contones que quieres jugarme vivo Bramera, botar a la basura afuera Te tengo un clave cruzado como esquizofrénico Tomo asesino culiao fuera En escénico, esférico La del hoyo no es tu parte Te lo repito con mucho más poder Que hay un cho-chon flow de los mutantes Un cho-chon flow de los mutantes Véalá, estoy hip hop para estudiar Y véalá, con la cura ya puede rebotar Y véalá, que loco, 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 loco en día Bajo no hay porquería Porque es como la comida Véalá, estoy hip hop para estudiar Y véalá Y véalá, que sueno la comida Porque es como la comida No necesito un músico para dar bien Mable clásico, bailar espacio No necesito que a Chico Sighten en el taco Venimos como brácido Oh Tantos que hablan de flow Verdadero sentimiento Los regimsan donde vienen Y a su propia calle Habla como incluían Perseguían No se encaran con caras más caras Te ponen Bordolosh Ofrai te arrepentíen Nunca han caminado No sabe ni lo que ha afirmado Y siempre por el afirmado Oye lo, picao antivo No me importa Quien lo sumerga Con casetos o copas Si no la aporta ¡Suscríbete!